Buenas, mi representada se dedica a la importación de vino. Estaremos en la Expoire con nuestro portafolio de más de 150 etiquetas, 14 bodegas y 5 países. Será un privilegio tenerlos en nuestro stand para poder mostrarles nuestra variedad y ese mundo maravilloso del vino. Mi nombre es Andrea Sequeira, sommelier ejecutiva de Importadora Jorgra. ¡Gracias!